Relatos de terror y misterio en la medianoche Historias para no dormir o para tener pesadillas son relatos a media voz y a media luz Pero ahora apaga la luz, cierra los ojos y escucha solo mi voz Eso es, así, solo mi voz ¿Me acompañas? El hombre de la gabardina blanca de José Luis Velasco ¿Cuál es el origen y el destino de ese hombre de ropa ajada, pero limpia, de rostro enjuto y de dramática palidez Que cualquiera de nosotros puede encontrarse vagando por las calles de una ciudad? Malvivo escribiendo narraciones encuadradas en el género que se ha dado en llamar de misterio o terror Una especialidad de la literatura que la mayoría de los críticos relegan a un periférico segundo plano francamente ominoso Lo mismo les ocurre a toda esa necia caterva de profesores, académicos y diversas gentes de bien Que son capaces de aburrirse solemnemente entre las páginas de una novela social O provista de connotaciones políticas O incluso filosóficas, mamotretos torturantes que empiezan en nada para conducir a nada Mientras desconocen o como máximo han oído nombrar vagamente a los gloriosos genios de este siglo Que por aplicarse especialidades como el terror o el relato policial Son considerados por estas personas como profesionales de segunda fila Evidenciando con ello su docta desinformación o su estupidez Ciudadanos decentes que toleran a Poe porque mereció las alabanzas de Baudelaire Pero que son incapaces de atrapar todo el sentido del conocimiento Que nos ripara sobre el misterio del desgraciado escritor de Baltimore Ocupa un piso viejo de la calle de Moratín provisto del mobiltiario imprescindible Cuyos pasillos y habitaciones de techos altos crujen por todas partes En la noche como si estuviesen poblados de siniestros espíritus Como en dos o tres restaurantes próximos a Antón Martín Establecimientos baratos que reúnen a una clientela heterogénea Donde se mezclan los pensionistas solitarios, administrativos grisáceos Gente de paso y obreros de la construcción procedentes de obras cercanas Puedes comer bien si tienes dinero Aunque cuando los tiempos son malos También es posible organizar un menú nada brillante Pero capaz de satisfacer tus necesidades elementales Los editores de la revista donde publico mis narraciones Me han pedido que les lleve cosas menos flagrantemente terroríficas Menos provistas de monstruos, espíritus errantes o gargantas ensangrentadas Prefieren un tipo de cuentos en los que el espanto se produzca A través de situaciones extrañas o misteriosas De relaciones insólitas e imprevistas Que conduzcan a un final sorprendente capaz de dejar en suspenso al atónito lector Precisamente es uno de los procedimientos que más quebraderos de cabeza me producen Donde mejor hay que medir el ritmo, las palabras y el tono general de la historia Aparte de resolver la primera y más enojosa dificultad Encontrar una buena idea Hace pocos días, mientras me tomaba una paella en el restaurante Sanabria Entró en el comedor un hombre acabado Con la ropa muy gastada, pero limpia Cuyo rostro enjuto de mejillas chupadas y pómulos agudos Mostraba una dramática palidez amarillenta Que le proporcionaba la apariencia de un cadáver viviente Debía atravesar una situación desesperada Su aspecto frágil, sus movimientos lentos y agotados Y una fisonomía encorvada que parecía no soportar su propio peso Evidenciaban esa debilidad suma que se hace crónica Cuando una alimentación precaria se prolonga durante mucho tiempo Y sobre todo, corroboraba claramente su mal momento El exiguo menú que encargó al camarero Un huevo frito con lechuga, pan y una jarra de agua corriente Le estuve observando durante toda la comida Y entre los detalles lamentables que he descrito Me impresionaron particularmente su extremada palidez cerúlea Y su mirada perdida en el plato Donde la miseria se concretaba en el solitario huevo Que ingirió con desesperante lentitud La alusión aquí a este hombre solo tiene un motivo que la justifique Su aspecto cadavérico, tras diversas asociaciones de ideas Me condujo por la tarde a entrever un posible tema para la narración Que debo entregar dentro de tres días en la editorial Tan solo es una pregunta con posibilidades a la que por ahora le falta todo Un argumento, un escenario, unos personajes y unas situaciones Anoto esta pregunta para que ustedes me sigan con comodidad Un resucitado, ¿puede volver a morir otra vez? Naturalmente estamos en el terreno de la ficción En principio ya se sabe, nadie resucita Y tampoco se pueden tomar en consideración Esos casos de los que la prensa nos depara noticias con cierta frecuencia El cadáver, ante el espanto de los asistentes al velatorio Se incorporan en el autobús y piden pongamos por caso algo de comer Se trata de individuos que no habían muerto realmente Pero que permiten, desde luego, articular temas aceptables para una narración de terror Sobre todo, si incidimos en ese misterioso lapso de tiempo En el que incluso la medicina les ha considerado científicamente muertos ¿Qué les ocurrió durante ese periodo? Pero no es este el caso, sino la pregunta ya apuntada Que me llamó la atención deparándome la intuición de que, a partir de ahí Podría desarrollarse un buen tema de misterio Por la tarde intenté trabajar en casa sobre esta idea Pero el frío intensísimo que ha dejado heladas las calles de Madrid En este invierno detestable La oscuridad sombría que cubre mi piso apenas la tarde comienza su declive Y la circunstancia desafortunada de averiarse la estufa eléctrica Haciendo insoportable cualquier intento de trabajar en aquel ambiente gélido No me han dejado otra alternativa que meterme en la cama Para subirme en una siesta profunda y caliente De la que no me he despertado hasta la hora de cenar Por la noche, con las solapas del abrigo subidas Y la bufanda cruzada sobre la boca Me acerqué hasta Moncloa con la esperanza de que las circunstancias Fuesen buenas si ella estuviera en casa y no tuviera ninguna otra cosa prevista Y la encontrase en un momento apropiado para no tener que forzar demasiado las cosas A fin de quedarme en su cama aquella noche fría y sobre todo odiosa Una de esas noches de invierno en que las farolas se ven rodeadas por un halo de niebla Y la gente solitaria camina deprisa por las aceras no se sabe a dónde Emitiendo por las narices nubecitas de vaho congelado Cuando la soledad y el desarraigo te castigan tan fuerte Que incluso te reconvienes a ti mismo Te requiminas por no haber optado, como todo el mundo, por casarte a tiempo Por un empleo seguro en alguna de las infinitas oficinas que se cobijan en millones de pisos De cualquier parte O en los suntuosos edificios ministeriales A fin de no verte arrojado por las avenidas Justamente como un perro herrabundo Me rodeando cariñosos difíciles por Moncloa a las 12 de la noche Ella no estaba, o no me abrió O el portero automático estaba averiado Lo cierto es que yo no era como un perro herrabundo Por lo menos tenía un piso helado y crujiente Y no me veía en la necesidad de olfatear las bolsas de basura Distanciando al máximo el momento de enroscarse en cualquier rincón de la ciudad Bajo un cielo maldito que arrojaba sobre Madrid una temperatura de 7 grados bajo cero Comprobé este dato en el termómetro exterior de una farmacia de princesa Y después, casi inmediatamente Al cruzar frente a la luz amarilla del café universitario ya casi desierto Tomándose una caña al fondo de la barra solitaria le vi a él Era un tipo alto con el pelo lacio, delgado y nervudo Que se cubría con una gabardina blanca muy sucia Y apartado del resto de los clientes Se tomaba despacio una cerveza, absorto en cualquier cosa Como todos los bebedores solitarios de la madrugada Un sujeto que por lo intenso de su catadura general no solo me llamó la atención de un modo yo diría que terrorífico Sino que me produjo un violento sobresalto como si de pronto hubiese visto por sorpresa un personaje abominable presentido desde hacía siglos Un individuo en cuya fisonomía se albergase el horror sin que por otra parte se advirtiese en su físico ningún dato evidente provocador de tal sensación Salvo su intensa palidez violácea salvo su mirada ausente en la que más que el cansancio se reflejaba el hastío Todo sucedió en unos segundos Algo parecido a un puñetazo Seguí caminando hasta la boca del metro justo es decirlo Sobrecogido intentando analizar el porqué de una sensación tan súbita y tan intensa Producida tan solo por la visión fugaz de un hombre pálido y alto cubierto por una gabardina blanca Dormí mal No solo porque el frío de la casa era tan intenso que ni siquiera cuatro mantas llegaban a proporcionar la temperatura óptima Para que se produjese un sueño tranquilo No solo por los fugidos que se producían en el pasillo y en las habitaciones del fondo Que resonaban siniestramente en aquella casa desprovista de muebles Sino porque en un sueño inquieto persistió durante toda la noche la imagen del hombre de la gabardina blanca Entrevisto en la duermevela del alba como un sujeto errante en las calles invernales Sobresaliendo por su altura de la muchedumbre El desperteo geloso y débil con la sensación estragante de llevar una detestable existencia vacía Acentuada por el mal humor y el desasosiego que produce el hecho de tener un trabajo pendiente que ni siquiera has comenzado Cuando el tiempo apremia y por otra parte casi te produce náuseas empezar una tarea que ya no te interesa En efecto, la idea que me proporcionó el día anterior el cliente famélico del restaurante Había perdido todo su sentido durante la noche Y lo que es más grave, no tenía ninguna otra de respuesta El piso desde el amanecer estaba transido por las sombras El cielo acerado amanezaba nieve Y la desolación de aquella casa inhóspita me impulsaron a salir rápidamente a la calle Casi hostilmente resignado a renunciar a las 10.000 pesetas Que me podía proporcionar la narración que debía entregar al día siguiente Antes de salir tenía sin embargo que argumentarme a mí mismo un motivo para dejar el piso Y cualquier tentativa de trabajar Toda la gente que yo conocía estaba ocupada aquellas horas De modo que la necesidad de salir se concretó, aparte de desayunar, en dirigirme a los grandes almacenes a fin de comprar folios Podía hacerme con ellos en cualquier papelería o estanco más cercanos Pero era necesario alargar el tiempo lo suficiente para que llegase la hora de comer Los grandes almacenes son un buen lugar para la gente más o menos serrabunda en las mañanas frías de invierno Ahí se está caliente Subes y bajas por las escaleras mecánicas sin que nadie deduzca que eres un tipo ocioso Y tienes montones de cosas para mirar Estuve casi una hora en el establecimiento en gran parte consumida en la sección de librería Compré los folios y me decidí a marcharme cuando un impacto ardiente sobre el estómago me produjo un inmovilizante escalofrío Sobresaliendo por encima del público que me rodeaba en torno a las vitinas de la pastelería Le vi de nuevo, con su palidez violácea, su mugrienta gabardina blanca y la mirada perdida entre el murmullo de la gente Estaba frente a las enormes estanterías giratorias que mostraban al público relucientes hileras de bollos y pasteles recién hechos Absolutamente concentrado en la brillante mercancía móvil Situado en un lugar próximo a una pared que por hacer un entrante le ocultaba a casi todo el mundo No pude resistir la tentación de espiarle Agazapado tras un mueble lleno de montones de lentería de ocasión Estuve observándole con atención, escutando sus gestos más huidizos Incluso decidió a seguirle cuando abandonase el local El hombre permanecía inmóvil y a la luz de los fluorescentes su palidez mortal adquiría una impresionante tonalidad amoratada Su piel parecía tener antiguas marcas de viruela o algo semejante que, a la distancia en que yo estaba, no podía apreciar con nitidez Su figura alta y aislada en aquel ambiente lleno de animación seguía produciéndome la misma sensación que cuando la vi la noche anterior Algo semejante un sobresalto sostenido como si aquel tipo emanase una insidiosa aura de oscuros misterios de terrores antiguos Observé que desde su lugar semioculto, sin mover apenas la cabeza, dirigía de vez en cuando miradas furtivas hacia todas partes Y de pronto, con un movimiento que no fue rápido, sino más bien pausado pero preciso Tomó un pastel de la mitina y se lo guardó en uno de los bolsillos de su gabardina Ejecutó esta operación con toda naturalidad y después, durante unos instantes, aún permaneció allí fingiendo observar la espléndida repostería Luego, se dirigió directamente hacia la salida Le seguía apenas a 10 metros de distancia por el segundo tramo de Preciados mientras bajaba hacia Santo Domingo El acecho no resultaba difícil Su aspecto de todo singular y su estatura hacía muy poco probable que se perdiera entre la multitud Cuando llegó a Santo Domingo se introdujo por las viejas arterias que conducen hacia Arenal y dobló tres o cuatro esquinas, probablemente buscando alguna callejuela solitaria En efecto, cuando penetró en una calle estrecha con edificios antiguos de tres o cuatro plantas sacó la mano derecha del bolsillo de la gabardina provista del pastel y sin alterar el ritmo de sus pasos, lo engulló de unos pocos bocados ansiosos Solo estábamos nosotros en aquel lugar y hacía un frío terrible Había comenzado a caer una especie de agua nieve helada que, embolsada por un viento gélido encajonado en el angosto callejón te ponía en la urgente necesidad de buscar refugio en cualquier sitio caliente En la acera de frente, veinte metros más abajo de donde yo me encontraba, vi una taberna Resultaba imperioso meterse allí y ante la perspectiva de que aquel hombre se me escapase accediendo a uno de esos impulsos que raramente se producen como quien se lanza al vacío tras una resolución que no tiene marcha atrás di tres o cuatro zancadas rápidas y me puse a la altura del hombre Le dije lo primero que se me ocurrió Eh, oiga, le he visto, le he visto coger el pastel en los grandes almacenes A mí no me importa, le invito a tomar una cerveza en esta taberna Tengo que hablar con usted El tipo siguió andando, ni siquiera pareció haberme oído Tan solo después de haber avanzado unos cuantos pasos giró levemente la cabeza y me miró Entonces deduje que yo era un ciudadano sin miedo porque aquellos ojos que miraban y no miraban, sí, apuntaban a mis pupilas pero la mirada parecía traspasar mi cerebro para seguir incierta hasta más allá de todo Aquellos ojos, digo, de los que no se deducía nada humano resultaban espantosos No eran fríos o inexpresivos, al contrario Lo peor es que mostraban una devastadora indiferencia Luego volvió a mirar al frente, sin contestar nada Y reponiéndome de aquella impresión insistí ¿Le invito a tomar algo? ¿Quiero hablar con usted? Soy, soy escritor Aquí no se damos Entonces el hombre se detuvo justamente cuando habíamos llegado frente a la puerta de la taberna y sin decir nada cruzó la calle y se dirigió hacia ella Era un local antiguo con el mostrador de zinc y un historiado grifo para la cerveza Estaba caliente y lleno de tipos que parecían camioneros o algo por el estilo Había mucho y poca luz pero de todos modos se trataba de algo bueno de verdad cuando entrabas desde el infierno polar de la calle La gente nos miró al entrar, especialmente a él y muchos de los clientes no le quitaron el ojo de encima en todo el tiempo que estuvimos allí ¿Qué va a tomar? le dije Vino Articuló por fin mirando no se sabe a dónde como si le produjera un enorme hastío hablar como si estuviese a disgusto Advirtiéndose en toda su presencia sin embargo como una especie de lejana disponibilidad a mi vaga propuesta de hablar Su voz era grave, pero no muy intensa provista de un inconcreto acento extranjero Dos vinos, le dije al encargado de la barra y pónganos unas raciones de tortilla, ¿le parece? El hombre de la gabardina sintió apenas con la cabeza y entonces con aquel ser indesciflable y hermético a escasos centímetros de mí me vi en la obligación, lógicamente, de hablar Es cierto, estaba completamente azorado, sobresaltado diría yo y la presencia cercana de aquel sujeto me producía un incontrolable temblor de piernas A estas alturas ya había advertido que mi acompañante desprendía un raro olor indefinible algo semejante al tufo a siglos y muerte que despiden los arcones de algunas viejas donde se guardan ropas apolilladas que no se usan desde hace generaciones Quizás olor a crisantemo Su piel no estaba picada de viruela, como creía advertir en los grandes almacenes sino que aparecía manchada por pequeñas tumefacciones amoratadas como si se tratase de un hipotético sarpullido de hematomas Sobre la marcha, mientras el hombre de la barra nos ponía los vinos y la tortilla intenté organizar mentalmente el argumento que me excusase ante mi invitado de haberle llevado hasta la taberna de forma tan extemporánea Ayer le vi pasar a usted en el café universitario en Moncloa Pasaba por delante del bar y le descubría al fondo de la barra tomándose una cerveza Bueno, no quise molestarle, pero al verle... Bien, sí, me dio... miedo Es una tontería, lo reconozco Pero no sé, su figura me produjo una inexplicable conmoción nada más verle Hoy la he vuelto a encontrar en los grandes almacenes Me ha ocurrido lo mismo No sé si se trata de... Bien, quiero ser sincero, de una especie de repulsión o... De todo lo contrario, una morbosa atracción que no puedo explicar Dejé de hablar para que él dijese algo, para que me ayudase a construir una conversación que yo estaba manteniendo a solas ante la indiferencia de mi interlocutor Y quizás indiferencia no sea la palabra justa El tipo, mientras yo hablaba, parecía no escucharme Incluso miraba a otras partes del establecimiento haciendo caso omiso de mi presencia De modo que tuve que seguir He querido hablar con usted por la sencilla razón de poder tenerle cerca Perdóneme, quería, digamos, estudiarle a escasa distancia, saber por qué me ha producido esa terrible sorpresa Bueno, yo soy escritor Es una forma de hablar, mejor sería decir que escribo Coloco lo que pueda en algunas revistas Mi especialidad son las narraciones de misterio y horror Por eso he querido hablar con usted No se moleste, pero creí que podría darme motivo para algún tema Durante un instante el hombre me miró directamente Un segundo tan solo y por primera vez Creí advertir un vago interés Desde luego mínimo y distante por lo que yo decía El ambiente del local se estaba haciendo cada vez más sufocante Pese al frío que reinaba afuera Tampoco dijo nada Ayer vi a cierto hombre en un restaurante Un tipo anémico y pálido que parecía un cadáver capaz de andar por el mundo Me sugirió una pregunta ¿Los resucitados vuelven a morir? Que al principio creí que podía servir de germen para alguna idea Pero es una pregunta tan solo que no veo la forma de desarrollar de un modo interesante o coherente La he abandonado Por la noche le descubrí a usted y olvidé ese tema Pero ese impacto yo diría que estremecedor que usted me ha producido Tampoco le veo salida para una narración No había más remedio que hacerle alguna pregunta directa si yo quería que hablase Pero había logrado algo Ahora me miraba Escuchaba mis palabras Y sus ojos parecían por fin haberse centrado en mi persona ¿Usted vive aquí? Tomó un sorbo de vino y había consumido la tortilla En cualquier parte Digo tan solo y deduje que esa frase era la respuesta resumida a mi pregunta Es decir, una síntesis de no, no vivo aquí, vivo en cualquier parte Aunque también se podía interpretar como sí, vivo en cualquier parte de esta ciudad No tengo casa o domicilio fijo Después Volvió a su mutismo En fin, eso es todo Usted por decir en cierto modo convencido de que aquella conversación no tenía salida alguna Cuando, a pesar de la proximidad convulsionante de aquel individuo durante un buen rato Aún no había logrado dominar mis nervios y el temblor de piernas tal vez iba en aumento Hubo pues un largo silencio Esa clase de denso mutismo durante el cual dos interlocutores Pese a sus esfuerzos Comprueban que no tienen absolutamente nada que decirse Y una opresiva tensión se establece en la tierra de nadie que los separa Momento que desemboca inevitablemente En alguna frase suelta dicha al azar para llenar el vacío Y en una despedida entrecortada El hombre de la gabardina blanca parecía ser ajeno a estas dos obras No le importaba nada aquel silencio Pero había terminado su vino y pese a que los indicios no eran flagrantes Parecía que de un momento a otro iba a marcharse De pronto, cuando el efecto ya se iba, habló otra vez Se repite, dijo Edgar Allan Poe me retuvo para decirme lo mismo en una taberna de Richmond Después no escribió nada sobre ese tema ¿Qué tema? Le pregunté, casi mareado por una revelación como aquella Conversaciones de él con Edgar Allan Poe hacía más de siglo y medio Y mientras abría la puerta y un cuchillo de aire helado penetraba en la taberna Respondió abstraído Los resucitados no vuelven a morir Me quedé aterrado Él había salido ya a la calle y el viento cortante agitaba su pelo lacio Le seguí, notando que incluso me temblaban sin control las manos Una ráfaga helada me azotó el rostro Corrí calle abajo hasta alcanzarle Tenía que hacerle una pregunta directa Quería una respuesta que de pronto había intuido Es perlundante y terrible Espere, por favor ¿Quién es usted? El tipo me miró a la cara Creo, no estoy seguro, con una extraña mezcla de desprecio y conmiseración Lázaro Lázaro de Betania Ahora, déjeme en paz Caí desmayado